Gracias. En particular uno que tenía a la mujer, a los hijos chiquitos ahí, a sus padres, gente mayor, lo que fue es saber cómo estaban y bueno, después empezaron a caerle cosas. Uno lo que no quiere es dar la imagen que se dio, pero obviamente si ven que están atacando a algún familiar intentan defenderse en ese sentido, pero no justifica la imagen que se dio. Y bueno, creo que lo que sí hay que ver es que intentaban proteger a su familia, a sus hijos que estaban ahí. Yo lo que estaba mirando de lejos era lo que veía, que estaban muchas familias, muchos hijos de compañeros ahí arrinconados, se les vinieron arriba y que les caigan cosas, obviamente que te entra la impotencia. Simplemente contextualizar también, porque acá lo importante es la contextualización de los hechos que se produjeron y decir claramente que no hubo actitudes agresivas por parte de nuestra delegación, de parte de los jugadores en campo que simplemente fueron a proteger a su familia a defender una situación, gente que estaba en ese momento en situación de indefensión, reitero, porque no se abrió hacia el campo a los primeros segundos la compartita para poder evacuarlos rápidamente y protegerlos de algunas agresiones que estaban sufriendo. Y luego tampoco hubo situaciones agresivas iniciadas por otros integrantes de la delegación de otros sectores, simplemente se buscó siempre impedir el acceso de algunos hinchas que estaban en situación provocativa o agresiva. No, lo que pasa es que son situaciones de juego que prefiero que queden, que quedan ahí, siempre hay rifi-rafe, risas, palabras, lo que sea pero lo que más molesta es la forma de babosear, de celebrar que tuvo Borja, que no tiene ningún sentido, nosotros lo eliminamos a Brasil y ninguno le pasó por adelante a ningún jugador de Brasil, al contrario fuimos a saludarlo después porque somos colegas dentro de la cancha sabemos el sufrimiento que vive una derrota y pasar así dentro de un compañero de profesión queda feo pero bueno, el de arriba está mirando todo y todo vuelve.